Bueno, soy MBZ David Ocampo Ávila, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, generación 7882. Inicie mis pininos hace 37 años en la industria farmacéutica veterinaria. Iba yo por un espacio breve y me quedé 37 años nada más. Maravillosa industria veterinaria mexicana. Me dio la oportunidad de hacer una segunda carrera permanente porque en la industria tienes que seguir preparándote todos los días. En todos los temas, porque con la amplitud que tienen los productos farmacéuticos, imagínate, tienes que aprender del área de parasitología, de farmacología, de reproducción, de fisiología, hormonales, etcétera, etcétera, para más o menos poder abarcar todos los campos que ocupa la industria farmacéutica. Pero, sin embargo, pues mi principal actividad se fue derivando poco a poco a la parte de la parasitología. Fascinante parasitología que cuando la ves en la escuela dices cuándo se acaba esta materia. Pero ya cuando estás afuera en el campo con los animales, fascinante la materia de la parasitología. Y ahí me involucré. Prácticamente me tocó el desarrollo de productos ectoparasiticidas, endoparasiticidas y luego los endectocidas, que cubrían prácticamente ambos, tanto endo como ectoparasitos, una parte de la industria muy importante en el control estratégico de los parásitos. Y aquí es a donde, bueno, entra una parte muy interesante de la estrategia en el control de parásitos. Porque se acaban con toda esta amplia variedad de moléculas, pues se acaban prácticamente los tratamientos sistemáticos. Y esto nos viene a dar una gran cantidad de productos que nos permiten tener herramientas para el diseño de programas estratégicos. Más pensados, más elaborados, más ad hoc a cada parte del país. No es lo mismo el norte, no es lo mismo el centro, no es lo mismo el sureste. Cada una tiene su particularidad muy, muy interesante en la cuestión de control parasitario. Pero ya con todas estas herramientas, pues ya tuvimos mucho más material para poder desarrollar estrategias más efectivas. Otro punto muy importante, nos llenamos de problemas precisamente por estar manejando tratamientos sistemáticos. Los tratamientos sistemáticos, como ustedes recordarán, son cada 8 días o cada 15 días, sin importar nada, haya o no haya, se hayan hecho estudios para comprobar la presencia de parásitos, qué tipo de parásitos, nada. Era desparasitar porque tocaba, dependiendo el programa. Y esto nos llevó a una gran cantidad de problemas a nivel nacional, empezando principalmente con la garrapata, que por ahí de los años 80 empezamos a tener problemas severos de resistencia a los órganos fosforados. Al presentarse la resistencia a los órganos fosforados, se abrió o se permitió el registro de piretroides en México. Son otras moléculas muy efectivas, muy poderosas, menos contaminantes, pero que al poco tiempo no tuvimos el conocimiento o no tuvimos la dirección adecuada para usarlos estratégicamente. Se permitió el uso de estas moléculas de manera indiscriminada y pues al corto tiempo tuvimos problemas de resistencia, ya no a fosforados, ahora también a fosforados y a piretroides. Y luego se nos permite el registro y el ingreso de moléculas de la familia de las amidinas. ¿Qué les digo? Bajo el mismo criterio de uso, creo que en un periodo no mayor a 5, 7, 8 años, exagerándoles, empezamos a tener problemas de resistencia a las amidinas. Entonces ya teníamos resistencia a fosforados, ya teníamos garrapatas resistentes a piretroides, ya teníamos garrapatas resistentes a amidinas, entran las fenilpirasolonas, otras moléculas nuevas, también muy poderosas, pero también pasó lo mismo. Hoy en día tenemos garrapatas para la mala suerte de este país, hablando de bófilos micróplos o ripicéfalos bófilos micróplos, ya tenemos hoy garrapatas resistentes a fosforados, a piretroides, a amidinas, a fenilpirasolonas, y múltiples resistentes a todas estas moléculas. Una parte muy interesante de este trabajo ha sido ir de la mano en el desarrollo, en el registro de estos productos innovadores que fueron llegando poco a poco a México, trabajando para su ingreso con CENACICA a través del Centro Nacional de Parasitología Animal. Ellos eran los que nos evaluaban, nos daban las licencias para poder entrar, o los registros para poder entrar a comercializarlos a México, haciendo pruebas muy bonitas, muy interesantes de campo, con efectividades muy interesantes, productos que no cumplían por lo menos un 98% de efectividad, no tenían permiso de ingresar al mercado veterinario mexicano. Y finalmente, continuando con este tema de la garrapata, pues, ¿qué les digo?, me tocó trabajar en una empresa que cuando ingresó con su vacuna contra garrapata a México, pues todo el mundo decía tan locos. Sin embargo, hoy en día es de las pocas herramientas que se pueden contar para controlar a Bófilos o a Ripicefa, los Bófilos micróplus en México, debido a lo que les acabo de comentar, ¿no?, de la resistencia tan fuerte que hay a todas las moléculas anteriores. Afortunadamente hubo un visionario que hace 15 años o 20, no recuerdo exactamente, registró la vacuna contra la garrapata. Y déjenme contarles que después de un seminario internacional que se hizo aquí en Jurica hace aproximadamente también unos 8 o 7 años, la mayoría de los científicos que vinieron a presentar sus pláticas y sus avances en el control de la garrapata empezaron a hablar cada vez más y mejor del uso de la vacuna. Y ahí, pues, ahí ya se mencionaba la vacuna australiana y la vacuna cubana, la que esta empresa mexicana a la cual yo trabajé tenía la vacuna cubana. Y déjenme contarles, ¿eh?, con buenos resultados. Se logró en algunas zonas del país, como Tamaulipas, reducir el número de baños de ganado al año, hablando de baños garrapaticidas. Se logró reducir aproximadamente de 24 baños al año a 5. Entonces, imagínense lo poderoso o lo extraordinario que fue el ingreso de la vacuna. Hoy en día ya hay otra empresa también que ya tiene su vacuna desarrollada también y registrada hace, creo que, un par de años para Fortuna de México. Entonces, ya tenemos otra herramienta más. Ojalá, ojalá y la sepamos usar, porque esto es muy diferente, requiere de mucha información técnica, de mucho trabajo en campo. No es tan sencillo como ir, inyectar animales y decir, ya quedaron vacunados. No, no, no. Este tipo de vacunas van a reducir la carga o la población de garrapata en el campo, en los pastos. No tanto sobre los animales. Esto nos va a dar paulatinamente, al paso de seis meses, un año, un control adecuado o un control más efectivo de garrapatas y de garrapata bofilus ripicéfalus, ripicéfalus, bofilus micróplus. Pero algo muy interesante es que aquí ya no nos importa si resistente a fosforados, a piretroides, a mirinas, a lo que sea, no tenemos problema. Esto trabaja definitivamente de una forma muy diferente. Vamos contra las células del intestino de la garrapata para que la garrapata al final no pueda alimentarse y perezca, muere. Ya no hay chance de oviposición y si la hay, pues ya son huevos muy debilitados, muy dañados. Por lo tanto, se disminuye todo el potencial o todo el porcentaje del índice reproductivo de la garrapata. Es algo bien, bien interesante. Es un campo novedoso, digamos, en México, después de todas estas moléculas. Pues lo último que tenemos es la vacuna. Todavía hasta donde se sabe no vienen moléculas nuevas. Y si vienen, pues ya saben ustedes que son moléculas caras. La investigación de moléculas nuevas cuesta muchos, muchos millones de dólares. Y además, recuerden ustedes que prácticamente de cada 5 mil, 10 mil moléculas en las que se trabajan en el año o en un periodo de tiempo importante en el mundo, dos, una, dos, quizás tres llegan al mercado, ya cubriendo todos, todos, todos los requisitos que se requieren para poder ser usada en animales. Eso es hablándoles un poquito, ¿no?, del fascinante mundo de la garrapata. Este, creo yo que esto, esta herramienta bien utilizada va a ser un parteaguas en el control de la garrapata Bófilos. Yo creo que puede esto tener, darnos buenos resultados a lo mejor en un periodo de 5 a 10 años sabiéndola utilizar, porque les repito, no es una vacuna tal cual como las que el ganadero produce, el conoce, perdón, este, ya vacuné, ya no voy a tener garrapatas. No, al contrario, una vez que el ganado se vacuna con el protocolo de vacunación, que incluye dos o tres o cuatro dosis, este, entonces es cuando necesitamos que el ganado se vacuna en garrapate, para que todas esas garrapatas no lleguen a término en sus parámetros reproductivos. Entonces, creo yo que esa va a ser una herramienta. Además, déjenme comentarles por otro lado, es una maravilla porque mientras hoy en día estamos luchando por un planeta verde, un país más verde, este, todos los productos anteriores como fosforados, piretroides, amidinas, fenilpiras, solonas, etc., etc., requieren de inactivación de baños, tiempos de retiro, inactivación de moléculas, tiempos de retiro de la carne, de la leche en los animales tratados, para reducir o eliminar los residuos, etc., etc. En el caso de esta vacuna no tenemos ese problema. Ustedes pueden, prácticamente es una vacuna como cualquier otra, creando anticuerpos que están destinados a atacar el intestino de la garrapata. Por lo tanto, nos evitamos de la contaminación de mantos freáticos, de tierras, de ríos, etc., etc., etc. Es algo muy, muy interesante. Un tema que creo yo, todo mundo debería de prestarle más atención, sobre todo los involucrados en los animales de producción, principalmente el ganado bovino, que es el más afectado por la garrapata. Prestarle atención a este tipo de productos, porque nos van a permitir, como les comentaba hace un momento, pues, tener animales más sanos, tener animales con menos residuos, depender menos de moléculas químicas, que hoy en día sabemos que el planeta ya no las quiere, y tener el control efectivo de garrapata, ¿no? Entonces, creo yo que se pudiera ser una herramienta extraordinaria, si la sabemos utilizar de manera estratégica. Gracias.